Bueno, demostremos que somos más que un rostro extremadamente bonito y continuemos con el programa. Top, 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 top. ¿Se equivocó de piso, señora? Esto es un canal de televisión. Señora, pero si soy policarpo. ¿Policarpo? ¿Pero qué te hiciste? ¿Por qué tienes ese busto tan pronunciado? Son pectorales, Tulio. Ubícate. ¿Y ese pelo? Tan largo y sedoso. Melena de rockero. ¿Y esa cartera? Bolso deportivo. ¿Y esos aros? Modernos audífonos. ¿Y ese vestido? Una masculina túnica. ¿Y ese perfume? Oh, eso es pura coquetería. Oh.